Yo te doy los 100 millones de pesos por el 30% de tu compañía. Creo que tienes una marca impresionante. Creo que necesitas un buen financiero que te ayude a ese plan que está pidiendo Mauricio. Yo no aceptaría esa oferta. Bueno, entonces, ¿qué tal 25% por 100 millones? Creo que es justo. Yo también. Tiene una marca espectacular que la pueden volver lo que quieran. Entonces, inviértale usted. No, es que la marca vale ese 5%. Vale la pena. Yo no aceptaría si no te dan el 25%, yo no lo aceptaría.